Música Y estamos acá desde la Feria de Urán ElectroFesh Música Y la estamos pasando a lo grande Agá, a lo grande, a la electrónica Música Y estamos con cuatro reinas del país Y es con la Gigi La modelo más linda De la Pizzle Y se viene la electrónica Guayaquil Música Y estamos en vivo Música Y ahora Guayaquil Música Y ahora Guayaquil Música Y ahora Guayaquil Música Música Y estamos en vivo Música Y vamos, vamos, vamos Música Música Esto es el proceso en vivo de Guayaquil para todo el mundo Música 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 Música